La familia Arratia recibió una noticia inesperada, mamá tendría un nuevo bebé. Dentro de toda la felicidad creció un temor entre los papás, mientras que los pequeños Renan y Montserrat saltaban de alegría ante la idea de tener un nuevo hermanito. Armando y Ana eran dos personas viviendo con VIH, por lo que estaban preocupados por su bebé. Esta preocupación llegó a Montserrat, que había visto por mucho tiempo las dificultades que tenían sus padres y temía por la vida de su mamá y su hermanito. Así que Montserrat le escribió una carta a la presidenta del país, donde explicó los motivos de su temor y pidió que el gobierno ayude a su familia con dos cosas. La primera, ayudar a que su hermanito nazca por medio de cesárea. La segunda, era que los ayuden con leche especial, así su mamá evitaría darle de lactar al bebé y así transmitirle el VIH. Antes de finalizar, también pidió que todas las mujeres embarazadas tengan una prueba de VIH, para salvar más vidas. Montserrat tenía un sueño, el cual era encontrar la cura de esta enfermedad. La carta de Montserrat fue entregada y al cabo de unos meses nació su hermanita, una bebé hermosa llamada Fiorella. Montserrat le dio un beso en la mejilla a su nueva hermanita, prometiéndole que nunca iban a separarse y que la iba a amar por toda la vida. La carta de Montserrat